Hola, bienvenidos a Doble Fas, este programa de Arte y Cultura de San Martín de los Andes. Hoy con nosotros, Sandra Monteagudo, actriz, directora, docente, dramaturga. Sandra Monteagudo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida, bienvenida a Doble Fas. Bueno, un poquito al principio me gusta saber dónde naciste, de dónde venís. Bueno, nací en la ciudad de Buenos Aires hace ya varios años. Ahí me formé como actriz en forma independiente con distintos docentes y rápidamente empecé a actuar en grupos independientes de teatro. A los 18 años ya estaba como en alguna compañía y trabajábamos en la plaza, en escuelas, en teatros. Y ahí creo que aprendí la parte de la producción. Y después tuve un grupo de humor con el que trabajé en teatro, en forma independiente, en televisión, en radio. Y después me vine a vivir acá, a San Martín. Y ya hace 23 años que vivo en San Martín. Pensando un poco en la filosofía del teatro, me gustaría traer el término de la pérdida. Del acontecimiento teatral como pérdida. Como si en un instante vos estás en ese momento donde sucede la acción y después se va. Porque queda quizá en la memoria del espectador o en tu memoria a través del personaje, de los personajes. Pero después muere ese momento. Para mí lo más lindo del teatro es justamente eso. Que es puro presente. ¿No? Por eso hasta casi que yo no tengo demasiado registro de las obras. Ya extremadamente, como estúpidamente no lo hago. Porque en realidad el registro después te sirve y tiene un valor. Pero para mí lo... ¿Y te gusta verte? No tanto. No tanto. Pero para mí lo más importante es esta cuestión del presente. Y eso me lo llevo a mi vida, ¿no? Como que soy muy consciente de la muerte. Sé que todos los días sé que me voy a morir. Entonces, y me parece que el teatro potencia eso. ¿No? Valorar hoy esto. Esto que hoy nos está pasando acá. Y bueno, eso creo que también me lo da el teatro y esta sensación de que termina. No. 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 No, no. 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 Leyendo el arte a lo religioso por ahí un poco, a lo sagrado, nos gusta ver el arte como algo salvador, no solo por el que está en el borde, quizá en lo último y entonces haya ese momento de creatividad, sino también por otro lado el de nosotros como artistas ver que necesitamos el arte para sobrevivir como una cosa visceral, ¿no? ¿No? ¿Vos creés que el arte salva? No me da sentido a mi existencia. No sé si me salva. Y siento que es como la forma que disfruto mucho del encuentro con otros también. ¿Y el humor? Y el humor es genial. El humor te permite pensarte, repensarte, cuestionarte. A mí es un gran elemento. Y en la vida, de verdad, todos los días, me parece que el humor es la forma... De transitar todo, ¿no? De ya de estar, sí. De transitar todo, ¿no? De detrás, me parece que la forma de. De ser, yo trabajo. De estar, sí. De estar, sí. De estar, sí. De estar, sí. Los timbres. Yendo más a la parte creativa A mí me gusta pensarlo como una puertita hacia otro lugar Donde sucede la magia, donde sucede eso que nos pasa a los artistas Que sabemos que está Cuando nosotros entramos a ese lugar donde hay una magia Que quizá no se puede explicar, pero pasa Quizá por medio de la concentración, por medio de la meditación Por medio de, no sé, un mate, un vino o lo que sea Sucede la magia Entonces, nos gustaría saber cómo es ese canal O ese pasaje desde tu cotidiano Hacia esa puertita donde vas a otra cosa A crear No sé si tengo un método Suponete, para mí un espacio muy creativo De mi diario Son las clases que doy Las clases de teatro donde intento generar un espacio Un espacio vacío, un espacio en blanco Donde grupalmente empiezan a aparecer cosas Cosas que nadie sabe que son Ni para qué nos van a servir Si nos van a servir Digamos, a dónde va a ir a parar eso Intento generar como un inconsciente colectivo De imágenes, de situaciones, de escenas que aparecen Y ese material absolutamente caótico Que se genera a lo largo de varios encuentros Después resulta que es un gran material Que empezamos a recortar, a pegar Corto, pego, corto, pego Enormes collage Donde ahí empezamos a tomar decisiones Grupales también Y donde finalmente arribamos a una obra Esa manera de construir A mí me resulta muy divertida Y siento que ahí está como mi poética Generar la posibilidad de que algo ocurra Que nadie lo tenía premeditado Por eso no me interesa tanto A veces hacer obras de textos Por más que la sorpresa en una obra Cuando trabajas con un texto Es en la puesta En qué va a pasar con la interpretación También hay un enorme espacio A investigar y a descubrir Y a que te sorprenda Pero como en esta instancia de búsqueda creativa Me parece que me identifico mucho con eso Con la posibilidad de generar un gran caos Para después llegar a una selección De hallazgos inesperados Vos recién hablaste del inconsciente colectivo Y está re bueno traer esto Nos interesa charlar Acerca del quizá lo más psicológico Con respecto a los arquetipos Que me parece re interesante Jung dijo que Él empezó a ver modelos energéticos Que se repetían en diferentes culturas Entonces nombró diferentes arquetipos Que tenían que ver con Con la esencia Con la energía De ese personaje ¿Vos los tomás en cuenta para crear? Cuando están en lo colectivo En el grupo Bueno, cada persona Tiene como una energía muy particular De ser ¿No? O De ser y de crear Historias Situaciones Y esas energías Y esas energías se van combinando Y resultan ser parte De este todo que se construye Suponete No sé Ahora hace poco Que estuve en En un proyecto Que es todo lo que está a mi lado Un director Fernando Rubio Es una obra Extremadamente íntima Donde Cuando la hicimos En forma presencial La puesta Es una cama matrimonial Donde está la actriz Y acostado al lado Está el espectador Con lo cual La actuación Se basa Casi En estar Alerta A la respiración Del otro A percibir Su incomodidad A esperar el tiempo A que la otra persona Se relaja Y está Entonces La necesidad De conectar Con la energía En este caso De este único espectador Que tenés Más la que Vos necesitas Para transmitir Este texto Esta obra Concreta En la que Sos apenas Un medium Como actriz Para Pero En esa obra Necesitas una energía Y un estar Que no tiene nada que ver Con una obra de humor Nada que ver Con una obra de humor En un bar Una obra de humor En un gran escenario Entonces Ahí vas apelando A cantidad De posibilidades De energía Que tenés Como actriz Y te adaptás A la necesidad De la obra Y te vas Y te vas modificando De acuerdo A la energía Del otro Que está Tan Íntimo En esa obra En particular Sí Porque además La obra Cuando la hicimos Acá en San Martín La hicimos En el bosque Que está Al lado de Paigüen Había siete camas Matrimoniales En cada cama Una actriz Y los espectadores Ingresaban a las camas Y Y la hacíamos Como la obra Es muy corta Dura Doce minutos Se hacía Ocho veces Seguidas Exactamente El mismo texto Todo Pero la obra Nunca es la misma Porque era Otra persona La que está Al lado Porque vos Tal vez Ya llevabas Cuatro pasadas Y cada pasada El cuerpo Todo Se te estaba Modificando Y se te iba Cargando Con La cara Que se acababa De ir Con una ruga Que viste Con Con una lágrima Que se le escapó A la persona Que tenías Al lado Así que esa experiencia Y esa forma De actuación Para mí Fue sumamente Singular Y Ahí sí Requería Estar como Absolutamente Presente Y conectadísima Con Con este Espectador Que era parte De la obra Porque fuera Participativa Porque era parte Estaba en la escena La escena Era Compartida Nuestro programa Se llama Doble faz Porque siempre Estamos pensando En que hay Un otro lado Una simultaneidad Una Juxtaposición Siempre hay un otro Uno adelante Atrás ¿No? ¿Cuál sería Tu doble faz? Bueno Yo a veces Me encuentro Suponete Como Que gran parte De mi hacer Pasa por la producción Y como estar Como muy conectada Como con esas cosas Y otra parte Tiene que ver Con ser actriz O directora Que Y a veces Siento que Parte de De mi energía Y de mi vida Se va Por la producción Y a veces Quisiera Que se Que se vaya Un poco más Para el otro lado ¿No? Como que son Dos caras Que a veces Me tironean Un poco Y que siento Que una se lleva La energía Que tal vez Necesitaría La otra Después Por supuesto También tengo Tengo mi vida Hijos Que ya están Bastante grandes Y eso permite Que son Más independientes Entonces también Tengo como Más tiempo Disposición Para Para dedicarme A mi profesión ¿No? Sandra Vamos al momento Del programa Donde yo te hago Una palabra Y te digo Una palabra Y vos Contestás Lo primero Que se te dice ¿Dale? Dale ¿Una comida? La pascualina Que hace mi mamá Un recuerdo Cuando la llamé A Holly A Jorgelina Val Le dije ¿Será una locura? Una huella Una huella La cesárea Una canción Quiero tus ojos Hay manantial Que me lleva Sandra Montiagudo Muchísimas gracias Por estar en Doble Fas Un placer Bueno Gracias a ustedes Y a todo este Hermoso equipo Que tenés Y que tienen Y que se tienen Genial Gracias Paso por Doble Fas Sandra Montiagudo No, ahora Vos estás acá conmigo Vos sos Para este programa Para Doble Fas Sí, de aparato Siempre Te seré ¿eh? Paso por Doble Fas Sí, sea Que salvos No, otra Quiero si De Driver ¿Xo Quiero